¿Qué onda gente de YouTube? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí su amigo DarkZero trayéndoles un nuevo tutorial. Y sí, hace mucho que no traigo un tutorial. Estoy medio enfermido y por eso escuchan locos. Bueno, este tutorial lo hace de cómo hacer un servidor en Minecraft sin jamache. Porque yo he buscado mucho, 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 mucho. Y siempre tengo dificultades para hacer juegos de app y los puertos y esa cosa, ¿no? Ok, bueno, antes de empezar con el tutorial, este tutorial va a ser para Routers TP-Link. ¿TP-Link? Si tienes un TP-Link, pues, bueno, ya verás, bueno, ya verás. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser irnos aquí en un escritorio, clic derecho nuevo, carpeta. Y luego vamos a poner a... Cierro. Y... Cierro. Y luego, aquí en el Internet... Uuuuuh... Uuuuuh... Uff. Bueno. Aquí en el Internet, Explorer, si quieren, algunos desactualizados. Pero yo prefiero Google Chrome. Aquí, bueno, en su buscador preferido de preferencia. Vamos a meter una dirección muy importante. Esto sí, si la meto mal, ya no... Ya no... Ya no sirve... Todo el tutorial que vamos a escribir. Pongan atención. M... I... Y luego aquí, en Multiplayer Server, le van a descargar Minecraft Server.exe. Pero si no tienen Windows, si tienen Linux, Ubuntu o Mac, se descargan Minecraft Server.exe. Yo tengo Windows, vamos a descargar Minecraft Server.exe. Ok. Esperar, es un escargo. Listo. Entonces, aquí es este servidor, Server 2. Vamos a... A... Jalar Minecraft Server para acá. Y luego, le damos doble clic. Le quitan este, porque cada vez que quieran abrir su servidor, le damos a ejecutar y... Va a estar... Va a empezar a generar el servidor, ¿no? Ok. Bueno, en lo que se genera el servidor, nosotros nos vamos otra vez al buscador. Bueno, no nos vamos al buscador, nos vamos a Start. Y escribimos CMD. Y ejecutamos CMD, aguas. Aguas con esto es, eso es importante. Este... No le vayan a ejecutar como administrador, porque les va a dar cosas... Unas cosas diferentes. ¿Quién sabe por qué se quitó? No. Qué peado. Bueno. Sí. No lo vayan a ejecutar como administrador, porque les va a sacar unas... Unas cosillas ahí diferentes, o sea, les va a cambiar los números, así lo ejecutan. Normal. Bueno, aquí ya se quitó, entonces aquí ya le podemos dar... Para cerrarlo es... Slash. Y le damos Enter. Va a guardar los chunks, los cuadrotes esos, y luego se va a cerrar. Entonces aquí, en CMD, vamos a poner IP, config, y le damos Enter. Ok. Entonces nos vamos aquí, donde dice, adaptador de LAN, inalámbrica, conexión de red inalámbrica. Nos va a salir una... Una... Una dirección IPv4, y luego una máscara de subred, y ya todo, ¿no? Ok. Bueno, esta dirección IPv4, bueno, primero en la puerta de enlace, la vamos a copiar, la mía es 192. Y la máscara de subred, no la máscara, la puerta de enlace predeterminada, y es por lo que van a entrar al router, la escriben en su buscador y le dan Enter. Bueno, este, a mí no me sale... a mí no me sale un... un cuadrito, aquí, si no sabe por qué. Pero, te va a salir un cuadrito, que te va a decir, eh... usuario y contraseña. Bueno, en mi caso, o sea, el usuario y contraseña puede ser admin, admin, o 123, admin, 1234, o 1234 admin, o 1234, 1234, ahí. Eso ya pueden llamar a su... a su... servidor de internet, o como, la compañía que les da el servicio de internet, y le preguntan la contraseña. Una vez adentro del router, de la configuración del router, aquí es donde les digo, esto es solo para usuarios que tienen routers TP-Link. Si tú no tienes un TP-Link, pues ponle en Google o en YouTube, ponle, ¿cómo abrir puertos en el router que tengas? En el caso, este tutorial va a ser para los TP-Link. Quién sabe por qué está, cargue, cargue, cargue. Bueno, una vez aquí en esta interfaz que se les va a abrir, nos vamos a... aquí donde dice Advanced Settings, le damos a Forwarding, en Virtual Servers, ¿ok? Bueno, como verán, aquí yo ya tengo mi servidor Minecraft. Ok, eh... déjenme copiar esto que luego se me olvida. Bien. Yo lo voy a borrar. Listo. Entonces le damos a Add New, y aquí en Service Port, le vamos a poner estos dos números de aquí. O sea, si se van a las propiedades del server, aquí el... el... donde está... mmm... aquí el server port es 25565. Bueno, ustedes aquí le van a poner 25560-25565, ¿ok? Bueno, aquí en IP Address, aquí no vayan a cerrar este. Aquí en la dirección IPv4. La copian. 192.168.0.100. 192.168.0.100. Y luego aquí le dejan en... si le ponen en Disable se va a cerrar el puerto y no van a poder jugar, ¿ok? En Multiplayer. Y ahora le vamos a guardar. Y es todo lo que tienen que hacer aquí. Entonces esto ya lo pueden... cerrar. Vamos a cerrar eso ya. Y este, eh... también ya lo podemos cerrar. Ok. Ahora aquí en Server, en Online Mode. Bueno, si ustedes quieren un server solo para Premium, le dejan el True. Pero si quieren que sea para todo el mundo, ponganle False. Lo cerramos y le vamos a guardar. Y aquí ya no tenemos que hacer nada. Lo podemos minimizar porque lo vamos a necesitar. Bueno. Aquí, ahora lo que vamos a hacer es ir a... miip.gov Les dejo el link en la descripción. ¿Cuál es mi IP? Ok. Ok, y ahora esta es mi IP 201.166. Esta es IP para el público. O sea, la IP que les salió ahorita en el CMD es su IP para cosas internas de su internet. Para cosas así de puertos y todo esto. Esta IP que les sale aquí en la página es su IP pública. Es la que van a poner en el servidor. Entonces la copiamos. Y nos vamos a Minecraft. Ahora, el... Aquí en el servidor, en el server. Aquí dice server IP. Eso lo pueden dejar en blanco. No es muy importante. Y luego ejecutamos el servidor. Con mi computador es medio gacha. Aquí se va a estar trabando el Minecraft. Bueno, aquí ya. 66 y listo, ¿no? Ok. Entonces ya vamos a Minecraft. Entramos al juego. Para hacer este servidor sin jamachi. Ahora que lo ven en el título. Aquí ustedes ven que es Minecraft 1.4.6. Pero sirve para todas las versiones de Minecraft que vayan a salir. Vamos a multiplayer. Como ven aquí ya tengo mi IP. Ok. Ahora, esto es muy importante. Cuando se la vayan a dar a sus amigos. Que le piquen add server. Y ya, no sé, si te llamas panchito flores. Pues ellos que le pongan server de pancho, ¿no? Igual así. Entonces aquí en server address. Ustedes, la IP. Esto sí es importante. Así que escuchen bien. Esta es su IP pública. La que se las van a dar a sus amigos. Es la que van a poner aquí en server address. Pero esta es la parte importante. Ustedes no se las pasen así. O si se las pasen así. Díganles que cuando la pongan en server address. La IP la ponen. Le dan shift. Le ponen dos puntos. Y luego ponen el puerto de minecraft. Que es 2, 5, 5, 6, 5. O sea, si tú pones la IP así. Y le das don. Tú puedes entrar. Pero tus amigos no. Entonces díganles que pongan 2, 5, 5, 6, 5. Ya le hacen don. Y como ven. Este es mi server. Real este. O sea, es con la misma IP. Dos servidores con la misma IP. Es solo. Es el mismo mundo con dos IP diferentes. Bueno. 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 Este lo hice exactamente igual como lo vieron en el tutorial. Le damos join server. Y como ven aquí me carga bien minecraft. ¿Quién sabe por qué estoy aquí en las hojas? Está lagueado porque mi computadora es chafa. Y aparte de chafa estoy usando Camtasia para grabar. Bueno. Como ven ya. Esto de OpenTooland. Luego les explico. O sea. Eso no le hagan caso. Es algo nuevo de minecraft. Si quieren buscarlo en google. No sé. Y bueno. Eso sería todo. Les estoy haciendo este tutorial porque. Yo batallé mucho para encontrar la manera para hacer el servidor. Ah bueno. Este. Cuando se metan al server. Pongan por ejemplo aquí. Ceroth. Así es mi usuario. Le dan. Slash. Op. Y luego su usuario. Aquí. Usuario. Y luego le dan enter. Como ven. Dice. Op. A usuario. Y para quitar el op a alguien. Es de op. O sea. Slash. De. Op. Usuario. Ahí está. O sea. Pongan. Op. Y su usuario. Para que lo salgan operadores. Y puedan usar los comandos. Y todo eso. Pero para cerrar el server. Pues nada más le dan. Stop. Y listo. Es todo. Oye. ¿Dónde quedó la carpeta de server? ¿Tú? ¿Dónde quedó la carpeta de server? Bueno. Este. Esto. Eso sería todo por este tutorial. Si. Voy a empezar a subir series de juegos. Y cosas así. Pero. Esto ya es para otro video. Esto es solo un tutorial de cómo hacer un servidor en Minecraft. Sin Camachi. Porque hay mucha gente que lo dice bien complicadote. ¿No? Lo dice acá. Que por forwarding. Y que quién sabe qué. Y que te tienes que meter a tu IP. Y que vos muerde esto. No. Es así de simple. Y bueno. Eso sería todo. 12 minutos. Bueno. Eso sería todo. Por este video. Soy Dark Cero. Adiós.